Hola chicos, ¿qué tal? Habréis visto que este título es bastante, no sé si llamativo, pero es que es posta, ¿sabes? También habréis visto que dura menos de lo que suele durar un vídeo normal Y es simplemente un vídeo para informaros de que, como os habréis dado cuenta, no estamos tan activos como es normal Tanto en redes como en Youtube, también os habréis dado cuenta que en muchos, en muchísimos vídeos de esta última semana, semana y media Evelyn no aparece en el canal de Me llamo Dani como antes, por así decirlo, que solía aparecer más Y es porque en estos últimos días Evelyn ha sufrido de migraña Para quien no lo sepa, la migraña muchas veces viene por estrés y es un dolor de cabeza bastante fuerte No es nada preocupante, tranquilos chicos, ya la he tenido antes Que suele durar unos cuantos días y luego va desapareciendo, por así decirlo, progresivamente Pero por eso no hemos tenido la actividad normal que solemos tener Por eso, por ejemplo, todavía no hemos, estamos haciéndolo Pero todavía no ha llegado el mail a los 40 ganadores del sorteo En estos próximos días iremos haciendo todo Tampoco Evelyn no ha podido trabajar de la manera en la que trabaja siempre Porque, bueno, la migraña, como os he dicho, es un dolor de cabeza Que impide, por así decirlo, le impide trabajar de la manera normal en la que suele trabajar Así que no os preocupéis, en los próximos días se volverá todo a la normalidad Volveremos a grabar más vídeos aún Evelyn volverá a aparecer más en el canal Volverá a estar todo bien Seguramente hay un especial de 5 millones Que no se ha podido hacer Porque justamente cuando Evelyn cumplía prácticamente Bueno, el cumpleaños del canal Cuando está a punto de llegar a los 5 millones Bueno, pues le ha dado esta migraña Pero en los próximos días supongo que estará todo bien Supongo no, estoy seguro de que estará todo bien Porque muchas veces ya lo ha pasado Y nada chicos, era solo para que sepáis eso Porque ya sabéis que en muchas ocasiones nos gusta saber O nos gusta informaros de las cosas que nos pasan Y bueno, nada chicos, ahí está Frody Que se ha puesto a dormir Es como, hola Frody Y nada chicos, seguramente todo vuelve a la normalidad en un par de días Pero solo quería deciros eso